Bienvenidos a otro video más aquí en su canal de Marina Bravo. Detén la caída del cabello y hazlo crecer muy rápido aplicando este shampoo casero. Con este shampoo, utilizándolo de la mejor manera, detendrás la caída del cabello, además de crecerlo largo y fuerte. Hay una serie de remedios caseros que podemos poner en práctica para evitar la caída del pelo. Son baratos, sin efectos secundarios y sin tener que recurrir a compuestos químicos. Y el día de hoy te diremos una receta muy práctica, sencilla y bastante económica que te dejará asombrada con los resultados. Nuestro primer ingrediente es la canela en polvo, la cual es excelente para la caída y el crecimiento del cabello. Nuestro segundo ingrediente es el café instantáneo o molido. Además, usaremos una taza de shampoo que será el que utilizas a diario en casa o el que sea de tu preferencia. Comenzamos con la preparación. Lo primero que haremos es agregar 3 cucharadas de café instantáneo en un recipiente limpio. El café contiene cafeína y la cafeína es bien conocida por brindar antioxidantes y nutrientes al cuerpo. Pero cuando hablamos del cabello, parece que los beneficios se multiplican. Ya sea que busques una cabellera mucho más larga o deseas reutilizarlo al máximo, el café será ese complemento ideal para tu rutina capilar. Luego, agregamos 2 cucharadas de nuestro segundo ingrediente que es el canela de polvo. La canela es usada por sus múltiples beneficios, pero por si no lo sabías, es una de las especies más utilizadas para el cuidado del cabello. De hecho, usar la canela está recomendado como tratamiento para disminuir la caída del cabello y fomentar un crecimiento saludable especialmente para las personas con cabello quebradizo y maltratado. Sin duda, la canela es excelente para prevenir y evitar la caída del cabello. Después de mezclar muy bien nuestros dos ingredientes, agregamos nuestro tercer y último ingrediente que es una taza de shampoo. Recuerda que puedes utilizar el mismo shampoo que usas habitualmente. La combinación de estos ingredientes se convierte en un multivitamínico para el cabello, el cual puede compensar las deficiencias de vitamina que tu cabello necesita para estar saludable y muy hidratado. El café tiene muchos beneficios para la buena salud del cabello, gracias a su cafeína que es la que ayuda a promover su crecimiento. Además, proporciona mucho brillo a tu cabello. La aplicación es muy sencilla. Con tu cabello húmedo, aplica este shampoo dando ligeros y suaves masajes, desde la raíz hasta las puntas. Después, da ligeros masajes a tu cabello durante aproximadamente unos 5 minutos. Por último, retira este shampoo con abundante agua. Puedes hacer este tratamiento dos veces a la semana, hasta que logres el resultado deseado. Si llegases hasta aquí, escríbenos la palabra shampoo para así saber que vices nuestro video hasta el final. No olvides dejarnos una manita arriba y si te gustó nuestro consejo de hoy, compártelo con amigos y familiares. Suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias por su visita. Dios lo bendiga grandemente y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!